¿Estás listo? Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, buscando paz, para que se vayas y ve, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Camina hoy a bailar, sin saber que no se va, subo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.